El Gobierno considera que lo más duro de la crisis ha pasado ya y considera que nuestra recuperación se irá produciendo progresivamente y de manera más intensa en 2010 hasta llegar razonablemente a 2011 con un crecimiento positivo. Fue precisamente los datos que hoy hemos conocido de caída inédita del PIB durante el segundo trimestre de este año. Es cierto que ese momento ha pasado, es cierto que después de la resistencia vino la reactivación económica y ahora tenemos que enfocar lo que representa la recuperación económica. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan y si ustedes nos están viendo están en contacto con la resistencia. Esa resistencia que no se rinde ante el marxismo cultural y esa resistencia que solo se pone de rodillas ante el Todopoderoso. Ya lo han escuchado, ya han empezado los brotes en verdes en España. Como decía Zapatero, cuando tenemos una crisis que no sabemos hasta dónde va a llegar esta situación, no sabemos hasta qué niveles de pobreza vamos a estar, ya está Pedro Sánchez diciendo que ya hemos pasado lo peor. No, señor Sánchez, no hemos pasado lo peor, sino que acaba de comenzar lo peor. Eso es lo que tendría que usted estar diciendo y dejar de engañar a la gente. Una semana además, amigos, donde hemos visto como el rey emérito ha salido exiliado de España. El acoso y derribo de Sánchez ha tenido su éxito y el rey emérito se ha tenido que ir de España. Pero, al parecer, amigos, el rey Felipe VI, al parecer, ha provocado un cisma dentro del gobierno. Le han obligado a Sánchez a reforzar y apoyar a la monarquía y Podemos está que rabia. Hoy vamos a tener opiniones para todos los gustos, desde Roberto Centeno a Germán Terz, para ver lo que ha pasado, si esto afecta directamente a nuestro sistema constitucional, al régimen del 78, o es un arma para reforzar todavía más a la monarquía. Además, vamos a ver lo que pasa en Vietnam, un coronavirus nuevo, amigos, que está teniendo efectos devastadores. Y también vamos a ver lo que está pasando con China. China, atención, que China se está apoderando de prácticamente toda África, ya también de Hispanoamérica, y ahora viene a por Europa. Por esos países que lo están pasando mal, ahí entra China y lo fagocita, como las termitas, amigos. No se lo pierdan, porque va a ser un auténtico programón. Y hoy vamos a tener, como siempre, a los mejores aquí, en La Resistencia, en vivo e indirecto, con todos nosotros, en el Mundo al Rojo, vamos a tener a don Roberto Centeno. También tendremos a Germán Terz, que estará con nosotros. A don Fernando López Mirones, que no lo podemos perder, que nos va a hablar de ese nuevo virus en Vietnam. A César Blanco, que estará desde Ávila en directo para hablarnos de los Ocupas y de la situación de los Ocupas. Y, como no, aquí en el Mundo al Rojo, el doctor, don José María Aguilar, de la Casa Aguilar. Y don Pablo Victoria, no sé qué le pasa al vídeo, pero se está como parando. Pero todos esos los vamos a tener junto al gran Roberto Centeno, ¿no? Se lo pueden perder. En primer lugar, vamos a recordar dónde nos pueden ver ustedes, en la TTT de Madrid, en la frecuencia 57. Le recordamos a todos que, a partir de septiembre, vamos a pasar a la frecuencia 48. Por lo tanto, poco a poco, que sepan que hay que resintonizar en su momento el televisor para seguir viendo el Mundo al Rojo aquí en la TTT de Madrid, aquí en la Comunidad de Madrid. En la 8, Mediterráneo de Valencia, vamos a volver ya en septiembre. Ahora mismo ya nos estamos emitiendo, para que todos ustedes lo sepan, en septiembre volverá el Mundo al Rojo. En la 8 de Zaragoza, en Aragón, ahí estamos también. En el canal 10 de Tenerife, en las Islas Canarias, un abrazo a todos nuestros amigos canarios. Y también en la 12 de Televisión en Sevilla y en Hermes Televisión Galicia. Recordar en las redes sociales donde nos pueden ver, en arroba Mundo al Rojo o hashtag Mundo al Rojo, en Facebook en Distrito TV y en YouTube en Distrito Televisión. Desde aquí, desde el Mundo al Rojo, desde Distrito Televisión, gracias a todos los que han hecho que el Mundo al Rojo, un programa de esta casa, haya cometido, haya realizado un hito en la historia de los programas de televisión y sobre todo de los programas de política. Durante, amigos, durante prácticamente toda la semana, el Mundo al Rojo ha sido Tendencia en YouTube, ocupando durante cuatro días el tercer puerto en Tendencias. Y el resto de días, el resto de días ha sido, ha estado entre las 20 Tendencias en YouTube. Gracias de corazón a todos los que cada día se van uniendo a la resistencia. Y gracias a los que nos están viendo en YouTube y a nuestra moderadora, Mari Carmen. Le recordamos los teléfonos de WhatsApp, donde nos pueden mandar sus vídeos de denuncias. El teléfono es 669-728-673. Y hoy es el último programa de la temporada. Volveremos a partir de final de mes, precisamente el 28 de agosto. Volveremos y este va a ser el último programa de la temporada, que todos ustedes lo sepan. Porque además necesitamos descansar, el equipo descansar, y vamos a volver con muchísimas más fuerzas para defender la verdad y sobre todo defender la nación, que está muy necesitada. Y vamos a empezar porque son muchas las cosas que tenemos que contar. Ya sabemos que Falconetti inició o ha iniciado una guerra cultural, una guerra cultural brutal contra la derecha. Una guerra que pretende estrangular el régimen del 78. Ese régimen del 78 que se tambalea por momentos como un gozador drogui. Un régimen del 78 que ha recibido un duro golpe con la salida, con el exilio casi obligatorio de su majestad, don Juan Carlos I. Un golpe cuando hemos visto a esas ratas de cloaca, a esos miserables, atacar al monarca emérito. Como si fuera un delincuente, como si fuera un pañuelo que hay que tirarlo al suelo y pisotearlo. Ahí estaban las ratas atacándolo, diciendo que es un cobarde, que ha huido del país porque no se quiere enfrentar a los delitos que le esperan en España. Todo ello falso, amigos. Todo ello una gran mentira. Una gran mentira porque no hay ningún tribunal en el mundo que le impute ningún delito a su majestad, Juan Carlos I. Todo ello una gran mentira típica de la izquierda sarnosa que tenemos en este país. Una izquierda que pasa todos los límites de lo vergonzoso. Nuestro monarca se ha tenido que marchar por una simple campaña periodística. Datos aislados, inconesos y sobre todo declaraciones de una señorita de la vida, de una falsa princesa que le decía que si le había dado dinero o dejaba de dar dinero. Pero ningún dato, ningún indicio que incrimine a nuestra majestad. En definitiva, lo que estamos viendo es como esa guerra cultural del marxismo liderada en estos instantes por Pedro Sánchez y que la inició el señor Zapatero, está arrinconando a la derecha. La derecha se ha quedado en un rinconcito, como una pulga indefensa, que es incapaz de rebelarse contra las leyes totalitarias que nos ha impuesto el marxismo, como la ley de memoria histórica, como las leyes de violencia de género, las leyes ideológicas. Y el marxismo ve que no tiene límite, que cada vez que da un paso avanza y la derecha se echa para atrás. La derecha no es capaz ni de hacer un frente de batalla para enfrentarse en esa guerra cultural a muerte en la cual estamos todos metidos. Y ahora la izquierda ha dado otro paso para adelante, otro paso. Y han cazado, se han llevado por medio a la figura de un jefe de Estado. Un jefe de Estado que ha sido el gran responsable de que llegara la democracia a España. Un señor que podía, que tenía todos los poderes porque los había heredado del general Franco y podía haber gobernado como el general Franco, pero sin embargo hizo que las cortes franquistas hicieran el araquiri y trajo junto a los franquistas, trajo la democracia actual que vivimos. Y ahora esas ratas de cloacas que le deben su existencia o que puedan hablar o decir precisamente a eso que hizo el rey, quieren pasárselo por la piedra. Pero ya han cazado, ya tienen la pieza de don Juan Carlos, ya la tienen. Ahora, ¿cuál le falta? Le falta la monarquía. Por eso, Felipe II, perdón, Felipe VI, ¿ha hecho bien al decirle a su padre que se marche? ¿Ha hecho bien a ceder ante las peticiones de Falconetti? ¿Ha conseguido, Felipe VI, que Falconetti se tranquilice y crear un cisma en el gobierno de coalición social comunista? ¿O por el contrario es un paso más adelante hacia la destrucción del régimen de 78? Todo eso lo vamos a ir viendo y el tiempo nos quitará, ahora dará la razón. Pero vivimos en una España donde los menas campan a sus anchas, atemorizan a los vecinos, donde la llegada de inmigrantes ilegales que no cumplen ni siquiera la cuarentena está pasando ya récords históricos, donde han muerto 50.000 personas por una nefasta gestión del coronavirus por parte del gobierno de España, donde hemos tenido la mayor caída del PIB, mayor incluso que la de la guerra civil española, donde hay 8 millones de parados, donde la familia Puyol ha arrasado Cataluña, robando a manos llenas, donde los socialistas hicieron el mayor latrocinio de la historia de la democracia española, Coloseres, donde el señor Iglesias tiene que dar explicaciones por sus relaciones con narcodictaduras sangrientas y con teocracias sangrientas y por lo que ha pasado en el caso Dina y lo que pasa en su partido, esas cuentas que están irregulares. Todo eso está pasando en España, sin embargo, aquí lo importante es el rey emérito, un señor que hace 6 años dejó de ser jefe de Estado, que en ninguno de los casos, que en ninguno de los casos ha metido la mano, la mano en la cartera de ustedes, porque si ha recibido dinero, ha sido regalos de los reinos árabes por sus gestiones y sus comisiones, pero esto es lo que importa, los medios de incomunicación no les importa la verdad, sino tapar esta inmensa basura que tenemos en la Moncloa, tapar una gestión desastrosa del coronavirus, de la economía, del país en general. Esto es lo que importa. ¿Por qué importa esto? Porque, amigos, nos toman por tontos, por borregos, como si fuéramos ovejas que vamos de un lado a otro. Así nos va dirigiendo el señor Sánchez y el señor Redondo. ¿Y por qué? Porque domina la comunicación, porque la derecha está arrinconada, porque domina el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y domina las calles. Por eso yo digo, ¿hasta cuándo, hasta cuándo van a aguantar ustedes? Queda poco tiempo. A lo mejor cuando quieran saltar ya no es posible salvar la nación. Y recuerden, amigos, que la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y continuamos con la actualidad informativa. Le estábamos diciendo, ¿ha sido una jugada perfecta de Felipe II para, perdón, Felipe II, no sé por qué tengo a Felipe II en la mente, Felipe VI, para dividir al gobierno socialcomunista? Pues, al parecer, amigos, esto sí que está haciendo brecha. Están los podimitas que trinan. Sobre todo porque el señor Falconetti ha tenido que salir públicamente y defender el sistema del 78 y la monarquía parlamentaria. Y ahí tenemos la noticia que dice la jugada maestra de Felipe VI que salva a Casa Real y envenena al gobierno del Partido Socialista y Podemos. Casa Real pone contra las cuerdas al gobierno del PSOE y Podemos. El exilio de Juan Carlos I se convirtió en una jugada maestra para la monarquía. Felipe VI logra apostar por una modernización de la institución al mismo tiempo que hierve de muerte al gobierno frankistín de Pedro Sánchez. El rey logró atar en corto al líder del PSOE, quien evitó atacar la monarquía durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 4 de agosto, tras conocer la decisión del rey emérito de fijar su residencia fuera de España. Una posición que ha generado una ruptura dentro del propio Partido Socialista. A pesar de que desde Ferraz se dio la orden de seguir la línea adoptada por Sánchez, hay diputados que han desafiado al líder socialista. Por ejemplo, O'Donnell Orza, secretario de Transparencia y Democracia Participativa de la Ejecutiva Federal y diputado Pogui Puzcoa, rompió con el silencio del Partido Socialista Obrero Español. A través de las redes sociales, el socialista indicó, que en mi opinión, una carta real muy suficiente para ensanchar el cortafuegos, en referencia al comunicado de Juan Carlos I a Felipe VI. Sin embargo, no es el único que rompe filas con Pedro Sánchez. Podemos sigue echando gasolina al fuego de la división en la coalición de gobierno tras la marcha de España del rey emérito. Irene Montero fue una de las primeras en manifestar su descontento con el exilio de Juan Carlos I y el conocimiento de Pedro Sánchez y Carmen Calvo de la operación, a lo que se sumó el propio Pablo Chenique. Ahora, a las voces críticas se suma el presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaime Asens, a través de las redes sociales, dildó de decepcionante la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la que ha defendido la monarquía parlamentaria y la vegencia plenamente del pacto constitucional, con el rey Felipe VI como jefe del Estado tras la marcha del rey emérito. En concreto, Asens afirmó que la declaración del jefe del Ejecutivo en torno a la decisión de Juan Carlos I ha sido decepcionante y destacó que el también líder del PSOE demuestra muy poco sentido crítico ante la huida indigna de quien fue jefe del Estado. La ciudadanía merece que las fuerzas de izquierdas estemos a la altura, remató. Pues ahí tienen ustedes, amigos. La verdad que eso es una noticia que alivia, en cierto modo, en el sentido de que, lógicamente, le han obligado a Pedro Sánchez a defender públicamente a la monarquía, mientras que sus socios de gobierno están que trinan porque querían que hiciera todo lo contrario, querían en el golpe de mano. ¿Esto puede ser que Felipe VI esté atando cerca a Falconetti? ¿O puede ser que Falconetti esté utilizando, de nuevo, engañando a Felipe VI y, posteriormente, le dé el golpe de mano? Porque si lo que sabemos, lo que está claro, es que ha sido Falconetti el que ha insistido a Felipe VI para que su padre salga de zarzuela. Ha sido la presión constante de su gobierno. Ahora sale el Partido Socialista como si no hubiera hecho nada y defendiendo a la monarquía. ¿Pero puede ser esto, pues, una pantalla para luego darle el golpe de mano y que estén haciendo Podemos de poli malo y Falconetti de poli bueno? Esto, amigos, quédenselo, quédenselo porque puede ser que estén actuando de esta forma para luego dar el golpe definitivo. Vamos a seguir, vamos a seguir porque, bueno, la chusma, la gentuza, pues, estamos hablando de chusma y gentuza, cuando hablamos de eso, hablamos de golpistas, de instituciones que han dado golpes de Estado o asociaciones. De hecho, sus líderes han sido condenados, precisamente por eso estamos hablando de ONU Cultural, esa asociación cuyo líder es un delincuente que ha formado parte de un golpe de Estado, pues, ha pedido, amigos, ha pedido medidas cautelares contra el rey emérito. Y la pregunta que se hace todo el mundo, medidas cautelares solo se pueden tomar analfabetos, que sois un analfabeto cuando está investigado el rey, pero la Fiscalía del Supremo no está investigado, no la ha imputado ningún delito a su majestad el rey. Por lo tanto, su majestad el rey se puede ir a República Dominicana o a donde quiera, porque no es un delincuente como vuestro líder, que está a la cárcel precisamente por intentar destruir España. Vamos a ver el siguiente vídeo y a continuación lo comentamos. El Tribunal Supremo ha rechazado este miércoles la adopción de medidas cautelares contra el rey emérito y ha recordado que don Juan Carlos I no está investigado. En una providencia, la sala desestima las peticiones de ONU Cultural, alegando que el sistema procesal español no contempla la adopción de medidas cautelares respecto a quien no tiene la condición de investigado, como es el caso de Juan Carlos I. El martes, solo horas después de conocerse la decisión del emérito de abandonar España, ONU presentó ante el alto tribunal una petición para activar una búsqueda internacional a fin de conocer el paradero del exjefe del Estado, además de reclamar al Supremo que ordenara el pasaporte mientras que no se confirme oficialmente su salida de España. De hecho, 48 horas después, el paradero del emérito sigue siendo una incógnita, ya que ni Zarzuela ni Moncloa han desvelado dónde se encuentra el monarca. Pues evidentemente, el Supremo ha rechazado cualquier medida cautela contra el rey de mérito, porque como muy en relatar el vídeo, muy describe el vídeo, pues todavía el rey no tiene la condición de investigado. O sea, aquí, aunque salgan en todos los medios de comunicación, de que el rey ha huido de la justicia, de que ha robado, que nos devuelvan el dinero, ¿el dinero de qué? Analfabetos. Gentuza, que soy gentuza. Que devuelvan el dinero, que os ha robado el Partido Socialista en Andalucía con los seres. Que os devuelva el dinero, que os ha robado el Puyol. Y el famoso 3% de los politiquillos catalanes, que estáis ahí aborregados, acochinaos. Que yo sepa, el rey de mérito no ha metido la mano en la caja común, mientras que la mayoría de los políticos, que os representan, la mayoría, unos y otros, han metido el dinero en vuestro bolsillo. Han metido la mano en vuestro bolsillo. Pero aquí salen todos los medios de comunicación, que si uno dice una tontería, si el otro la dice más grande, hacen aquí un batiburrillo, y al final la opinión pública parece que es que el rey ha robado el Banco de España. Vamos a seguir porque ha sido el líder del Partido Verde, Santiago Abascal, el que rechaza que la monarquía esté en peligro. Además, dice que el debate lo abre Podemos con el aliento del Partido Socialista. Pero, lógicamente, Podemos, abierto el debate, el Partido Socialista tiene un perfil bajo, pero vemos a sus juventudes, a las juventudes socialistas, pues, proclamando la República. No sé qué pasará, pero vamos a escuchar al líder del Partido Verde. Yo las veo claramente amenazadas, tanto a la Constitución como a la Corona, y las veo amenazadas por parte del gobierno, por la acción de unos y por la omisión de otros. Ahora bien, es evidente que la amenaza existe y es perpetrada por una parte del gobierno. De ahí a que esté en peligro, yo creo que hay un gran paso, y yo creo que hay un gran paso porque fundamentalmente el pueblo español apoya a la Corona, entiende que el rey, la Corona, encarna la unidad y la permanencia de España, y yo creo que eso es algo que todos los españoles quieren salvaguardar. La inmensa mayoría de los españoles, incluso muchos votantes de la izquierda, y en ese sentido, yo creo que la Corona goza de muy buena salud, de una salud mucho mejor que la de los partidos políticos, de una salud mucho mejor incluso que la de la justicia o los medios de comunicación. Si entramos a ver la valoración de las instituciones, vemos que en España... Pues dice que la Corona goza de muy buena salud, pero el problema de la Corona que tenga buena salud o no, va lógicamente ligado a la salud de la nación. El problema de la Corona es que puede tener una salud de hierro, podríamos tener al rey más guapo, pero si se queda sin nación, que reinar, pues nos quedamos sin monarquía. Y es que el problema de España es que este proceso revolucionario que va a una velocidad brutal se va a llevar por delante a todo. ¿Que la ciudadanía está a favor de la monarquía? ¿Que está a gustos? Sí, pero aquí, amigos, ya hemos visto lo que hace la sociedad española. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Quédense con esa. Vamos a cambiar de tema. Palo mortal a Podemos. Merkel y Macron exigen a Sánchez que cese a Iglesias por un millonario motivo. Ahí tenemos la noticia. Los servicios de inteligencia franceses y alemanes han hecho llegar a Emmanuel Macron y Ángela Merkel información precisa sobre los planes de legislatura de los socios de gobierno de Pedro Sánchez y lo que significa y cuál es el propósito final de su política, la liquidación del sistema de la transición. Ese informe habla de la inestabilidad que ello significaría para España y advierte de una necesidad, exigirle a Sánchez que saque de su ejecutivo a Pablo Iglesias, Irene Montero o Alberto Garzón, los comunistas de Podemos. Los líderes europeos, principalmente impulsados por Alemania y Francia, pese a la oposición del norte, han aprobado una gigantesca operación de rescate cifrada en 500.000 millones de euros para ayudar a las economías trastornadas por el coronavirus. La generosidad es máxima, no se otorgarán las cantidades de rescate en calidad de préstamos, sino de subvenciones a fondo perdido. Si lo que ha anunciado el Banco de España se cumple, nuestra nación precisará del rescate europeo. Las condiciones de Merkel y Macron para verter el maná sobre España pasarán de hecho, según los especialistas, por la eliminación de los ministros comunistas en el gobierno de Pedro Sánchez, lo que puede suponer la quiebra de la actual alianza Partido Socialista Podemos, tal y como recoge Alerta Digital. El Fondo Europeo de Recuperación solo será otorgado a España sobre la base de los programas de la Unión Europea y en línea con sus prioridades. Pedro Sánchez no podrá dedicar un solo euro de la ayuda al despisfarro de sus promesas electoralistas, sino a consolidar la competitividad de España a base de unas reformas laborales que van más allá de la que estableció con éxito Mariano Rajoy. El rescate rechazará cualquier gasto improductivo y exigirá la reducción del derroche público con recortes de ministerios, asesorías, empresas públicas innecesarias y utópicas económicas socialcomunistas. Ángel la Merkel y Emmanuel Macron tienen claro que si España aspira a beneficiarse del Fondo de Recuperación deberá renunciar a la mayoría de sus escudos sociales que los líderes europeos consideran demagógicos e inviables. Europa no va a tolerar que España dispare el gasto, el déficit y la deuda ni tampoco subidas de impuestos que arruinen aún más la economía. En esta frase se condensa la decisión de Alemania y Francia para que Sánchez pueda beneficiarse del Fondo de Recuperación. Pues ahí lo tienen. ¿Puede ser esto el fin del gobierno Podemos-PSOE? La verdad que es una buena noticia. Si ustedes la analizan en principio Alemania y Francia están comprando una cierta estabilidad en España. Pero todo esto tendría mucho sentido si tuviéramos una persona decente en el gobierno. Si tuviéramos una persona de la cual uno se podría fiar. ¿Va a romper Falconetti con Podemos o los compromisos de Falconetti con la dictadura venezolana cuyo partido franquicia es Podemos son más grandes que los compromisos con Angela Merkel y Macron? Eso lo veremos. A partir de septiembre verán hasta dónde llega Falconetti y cuáles son sus obligaciones con las narcodictaduras obviamente se puede desatar de esos compromisos y cumplir con Europa. Esa es la pregunta que dejamos en el aire. Vamos a seguir porque Moncloa estalla. El rey Felipe denuncia las inmorales y millonarias vacaciones de Pedro Sánchez amigos. Es que tiene poca vergüenza. Pedro Sánchez que le ha atosigado para que su padre se salga se vaya de España se vaya exiliado huya de España y ahora coge ese palacio de la Malata que está en Lanzarote que fue regalado precisamente a su majestad el rey y el rey lo regaló a Patrimonio Nacional ahora tiene la poca vergüenza de ir allí. Vamos a ver el siguiente vídeo. El Ministerio de Sanidad ha notificado este miércoles 1772 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas la cifra más alta desde que se inició la desescalada el pasado 1 de mayo ajeno a estas graves cifras el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha iniciado este miércoles sus vacaciones en Lanzarote en la finca de La Mareta donde permanecerá hasta el día 11 de agosto para ir después unos días a la finca de las Marismillas en Doñana pese a que la situación es preocupante y los brotes no dejan de crecer el socialista insiste en trasladar un mensaje de tranquilidad el gobierno ha derivado toda la gestión de la crisis en las comunidades autónomas y no piensa por ahora alterar ese plan que pasa por no asumir medidas Pues ahí tenemos a Pedro Sánchez se va al palacio que era su majestad del rey el coronavirus desbocado cada vez más casos en Madrid bueno Cataluña es vamos Cataluña con Torra amigos es el parque de atracciones del coronavirus o sea es un descontrol ya prácticamente todas las naciones europeas dicen que no vengan a España por culpa de Cataluña y la gestión del bueno del inecto de Torra pues sin embargo dice Sánchez yo me voy de vacaciones yo me voy de vacaciones que tengo aquí al señor de las pelotillas al Fernando Simón a ese inecto bueno inecto con carrera que hay muchísimos gestionando la pandemia o sea aquí que poca responsabilidad 50.000 muertos el coronavirus otra vez desbocado y se va tan tranquilamente a a Lanzarote pero dirán no hombre se tiene que ir de vacaciones pues oye que se vaya a un pisito normal que no se vaya en el Falcon que eso se produce un montón de miles y miles de euros que se tiene que gastar con toda su escolta y luego encima el Falconetti ojo que con unas medidas de seguridad brutales ¿para qué? para que no le hagan una foto en su palacio como un sultán como el nuevo sultán de España Falconetti de todas España vamos a seguir vamos a seguir amigos porque bueno yo creo que lo que está pasando con los Ocupas es un escándalo sin precedentes o sea España es el único país del mundo donde viene un sacamantecas se mete en tu casa intenta recuperarla te denuncia el sacamantecas y encima vas tú a la cárcel eso es España increíble que venga cualquier marrano y te robe tu casa por la cara después del sacrificio que te cuesta pagarla y tenerla así estamos viviendo en España o sea la propiedad privada ya no existe y aquí el sinvergüenza está protegido por las leyes el ocupa que tendría que ser expulsado inmediatamente y dirán hombre si tiene hijos oiga para eso están los servicios sociales para eso están las familias pero usted no ocupe la casa de una anciana que no tiene otra o de un señor que la tiene alquilada y con ese alquiler está pagando la hipoteca pero esto que pero que basura de sistema jurídico tenemos apoyado por todos los partidos porque han gobernado todos y nadie ha cambiado las leyes pero hay un señor que ya tiene un par de de memoles estamos hablando del señor Avión y ahí en Badelona ha ido a poner orden a un a un sitio ocupado por los ocupas él ha ido y se ha enfrentado a ello quiero que lo vean porque merece la pena que se ha levantado y aquí cada dos por tres hay pelea sí pero usted está hablando de delincuentes no pero no 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 espera un momento un momento pero vosotros tenéis responsabilidad que la gente se ha levantado un momento yo te digo la verdad yo te digo la verdad hay muchos vecinos no sé como que nos vean como ojos no sé no nos quieren desde el principio no lo sé yo lo veo así si tú si tú nos tienes que si tú nos tienes que perdona la pelea que sea un negro un blanco un chino me sigo entonces la pelea era de barroquís pues ahí lo tienen ustedes parece que tienen más derechos que cualquiera es verdad que el señor avión chapó un señor del partido popular chapó aquí vamos a defender a que tengamos que defender y vamos a criticar a que tengamos que criticar lo está haciendo muy bien y va a acabar con la ocupación sobre todo la ocupación amigos que ya son mafias las que ocupan los pisos y luego los alquilan se le roban a usted el piso y luego hacen negocio y encima apoyados por las instituciones públicas si vemos Barcelona Barcelona es la ciudad de la ocupación apoyada por una una señora que hace apología de la ocupación creo contestar vamos a conectar con César Blanco para que nos hable de esta situación a nivel de España y sobre todo analizarlo en comparación con otros países buenas noches César ¿cómo estás? buenas noches Jesús estupendamente al igual que tú me ha parecido magnífica la intervención de Albiol recordar que siempre ha defendido esta causa ha sido anti-ocupación y el matiz de que ganó las elecciones en mayo del 19 con 11 concejalías de las 27 disponibles bueno es verdad que en España tenemos ahora mismo más de 100.000 viviendas ocupadas eso detrae al barrio aumenta inseguridad muchos de ellos sabéis que hacen enganches ilegales a la luz que acaban en incendios y este discurso de los cogobernantes podemitas ese falso discurso de los tenedores o de los fondos buitre es un discurso que no se sostiene porque fíjense si la propiedad es tuya no hay ningún motivo para que no lo sea es decir el casoplón del zar de Galapagar y de la conejita de Duracel tiene el valor aproximado de 20 pisos en cualquier provincia y está protegido por 20 guardias civiles así que ahí es un absoluto disparate César la situación o sea la gente cuando dice bueno es que esto pasará en todos los lugares del mundo pero es que esto no pasa en ningún lugar del mundo y sobre todo de los países occidentales cuéntanos un poco pues que lo que pasa en Francia que lo que pasa en Estados Unidos en Holanda o en Italia cuando alguien llega a tu casa que es tu casa porque la has pagado porque te has levantado las 6 de la mañana y has pagado esa hipoteca con sangre sudor y lágrimas y llega un sacamantecas y te la ocupa eso ¿qué pasaría si lo hicieran por ejemplo en otros lugares de Europa? Claro solo comparando con Europa y teniendo en cuenta que en Europa somos muy garantistas en Estados Unidos es todavía más estricto pero en Inglaterra por ejemplo es un delito penal al instante llamas a la policía y en ese mismo instante lo desalojan y además tiene una multa de hasta 5.000 libras y 50 semanas de cárcel se dice pronto en Holanda por ejemplo el propietario denuncia a la policía que al instante pasa exactamente lo mismo tiene un año de cárcel y hasta 8.200 euros en Alemania fue pionero empezando concretamente en Berlín es un poco más compleja ahí la norma pero en cuanto al desahucio eso sí que se expresa inmediato tenemos la imagen de Italia que a lo mejor es como nosotros para nada juicio rápido inmediato y como cuando alguien se adapta a un control de alcoholemia desahucio express y lo más potente son Dinamarca y Suecia que ahí sí que son durísimos con los ocupas que han conseguido pues que no haya ocupación solo hay un país en Europa que comentar lo que es casi tan blanda como nosotros que es Portugal que es más laxo lo tiene peor estructurado y efectivamente como bien comentabas antes esto no se arregla porque los políticos no quieren en 40 años es demasiado sencillo tendrían que coger la normativa de cualquier otro país europeo serio en el cual tu propiedad privada que como bien dices tienes que pagar el living tienes que pagar la luz el agua el gas la comunidad la hipoteca y encima no es tu casa el mundo al revés además César explícanos porque los ocupas están utilizando una nueva forma de entrar precisamente el bumping en las casas y es una recomendación a la gente que tiene casas vacías para evitar pues que puedan entrar en este caso por ese método el método bumping es relativamente sencillo con una llave trucada la insertan en la cerradura la golpean con un martillo de una manera diagonal y lo que hacen es que separan los pistones de los contrapistones parece muy técnico que es básicamente romper las huellas que tiene la llave al hacer ese golpetazo se libera el giro de la llave ya las mafias que es lo que hay a día de hoy que van ocupando en plantas enteras van con una pistolita pequeña que salta por el método bumping la cerradura que por muy buena que sea la puerta si no lo es la cerradura estás totalmente ocupado y desde aquí recomendamos que la gente instale en sus viviendas van una cerradura anti-bumping es una cerradura un poco más compleja el coste es muy moderado está entre 100 y 200 euros no es una cosa para echarse a temblar y claro cuando se ocupan con la pistolita pues en cuanto la tuya tiene el anti-bumping saltan al siguiente puerto y por último también sabemos y esto ya seguro una recomendación legal que por ejemplo si tú tienes una pistola con licencia en tu casa y te la ocupan la policía entraría y echaría inmediatamente a los ocupas explícanos esto para que la gente lo sepa y pueda utilizarlo y por lo menos puedan defenderse de esta situación bueno esta aberración jurídica que vivimos en España lo afino un poco fíjate tener licencia de armas en vigor y un arma deportiva por ejemplo en tu domicilio o una escopeta o un rifle una carabina incluso hasta una réplica de armas históricas bueno uno tiene licencia y tiene esa arma en su domicilio bien guardada debajo del canapé donde sea una vez tenido conocimiento del allanamiento del domicilio avisas a la intervención de armas de la guardia civil a la intervención de armas de que tienes un arma en tu domicilio y que está ocupado en menos de 24 horas y seguramente a los 5 minutos serán expulsados lleven el tiempo que lleven nos dejamos de 48 horas que siempre suelen ocupar los viernes estos sinvergüentes y delincuentes para que corra el fin de semana y no hayan muchos jugadores abiertos en este caso da absolutamente igual va a la guardia civil con lo cual el consejo para el que pueda licencia de armas deportivas y una escopeta de caza es un seguro anteocupa en este caso pues tomaremos buena nota de ese consejo que nos estás dando ya por último ¿qué opinas de que la sociedad viendo que las administraciones públicas pues no hacen nada de que la policía no pueda hacer nada porque la normativa no lo permite ¿qué opinas es que la sociedad se empiece a organizar para defenderse de los ocupas? ya hemos visto casos como ocupas han salido de su casa lo único que ha sido los últimos años digo que ya hemos visto casos como los ocupas pues han salido de su casa precisamente porque la sociedad se ha unido se ha organizado y les han acosado y les han podido echar ¿qué tendría que hacer la sociedad hacer este consejo? ¿unirse de alguna forma en algún tipo de asociación para protegerse de los ocupas? pues fíjense cuando han habido desalojos ha sido por la presión social se han juntado los vecinos hartos porque generalmente no solo son delincuentes por ocupar sino delincuentes porque hay mucho narcopiso se comportan incívicamente y por presión vecinal han conseguido expulsar esos ocupas que les amargaban la vida en el barrio y efectivamente yo estoy a favor de la organización de patrullas ciudadanas una estructura similar hace un par de semanas el profesor Roberto Centeno nos inspiraba un poco a los que creemos en estas causas en el sentido de o nos organizamos entre nosotros o nadie nos va a salvar y creo que este es un buen canal para que poco a poco lo intentemos organizar y nos desmentamos entre nosotros para acabar con esta lacra que es la ocupación que sin civismo deprecia el valor de las viviendas nadie quiere vivir ya en los barrios ocupados no trae nada positivo de verdad a la causa pues César muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo te mandamos un fuerte abrazo y que tengas unas felices vacaciones te deseo lo mismo un fuerte abrazo a todo el mundo muchísimas gracias y vamos a continuar amigos vamos a continuar pero dándoles un consejo a todos ustedes todos aquellos que tengan arrugas superficiales o tengan problemas en las articulaciones les vamos a dar un consejo y es Colacel Antios las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antios de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta asociación antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la alastina la tropolastina el ácido y alurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antios mucho más que colágeno de ventas en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es Colacel Antios amigos para estar jóvenes y no tener arrugas nos vamos a ir a publicidad pero antes les voy a decir que viene el profesor Centeno lo tenemos en su cuartel general de Marbella y está que estalla de lo que ha pasado con el rey emérito no se lo pueden perder porque va a ser todo un auténtico espectáculo y luego también va a venir Germán Ter para hablarnos de la situación jurídica del señor Iglesias el señor Iglesias está a punto de ser imputado y a pesar de esta tinta de calamar que está empañando pues sobre todo el ambiente mediático Iglesias amigos parece que va a ser imputados por todos los casos que le rodean nos vamos a publicidad no se vayan porque si no se lo pierden vamos a dormir un comentario Gracias por ver el video.